¡Suscríbete al canal! 25 kilómetros, un trail y un running de ese, con lo bien que se estaba en una terraza con el sol que hace, tomando una tapa y una cervecita, pero este hombre prefiere correr, yo que sé, vicios de los modernos que se dice hoy en día. Así que nada, voy a acercarme hasta allí, a grabar un poco, a ver qué nos cuenta el hombre, que así lo veis en mi canal, que él tiene ganas de aparecer aquí. Todos tienen ganas de aparecer aquí, me siento como Jay Leno, como un tío de éxito que trae invitados de alta gama. Y nada, hoy estoy un poco preocupado por el siluro malder, porque ayer, antes de darle la medicina, bueno pues, como veis, esta jaula se abre por aquí adelante. Y yo la abrí para cogerlo, como siempre, y sacarlo y darle la medicina, que le gusta. Pues ayer no sé por qué, pero se abalanzó, se lanzó contra mi dedo y me mordió. Y claro, pues del susto del reflejo, yo eché la mano para atrás, pero claro, como estaba enganchado a mi dedo, se salió conmigo de la jaula y se escoñó en el suelo. Se quedó panza arriba y le salió un poco de sangre en el nariz. Y desde entonces, desde ayer, bueno, hoy casi no pegué ojo. La verdad es que, aunque esté mayorcito, pues hombre, yo lo cuido, es un hámstercillo que le tengo cariño. Y, ostras, me quedé un poco preocupado. Le di la medicina, se fue a dormir, parece que comí un trozo de cacahuete. Esperemos que esté bien, que ojalá que, bueno, se haya quedado un susto. Pero, si sois creyentes, mandar vuestras plegarias hacia mi hámster, que quiero que dure lo máximo posible. Y ahora, pues nos vamos a la calle a grabar, a ver si nos alegramos un poco el día. Y ahora estamos por Cabo Udra. Entiendo que, en algún momento, el trail este tiene o tuvo que pasar por aquí. Empezó a las 10 de la mañana. Había dos alternativas, una de 15 y otra de 25 kilómetros, que os recordar. Y por aquí tienen o tuvieron que pasar, evidentemente. Porque es un sitio que merece la pena para correr un poco. Y aquí ya hice un vídeo, que dejaré la etiqueta por alguna parte de la pantalla. Que no sé dónde lo pone YouTube, por si queréis verlo. Cabo Udra, sitio muy bonito para relajarse. Creo que le hice una entrevista a José Luis aquí. Hoy no hay caballitos, hay gente, excursiones y tal. Bueno, nada, hay menos gente de la que contaba, porque teniendo en cuenta que, oye, hay una carrera, pensé que iba a ser mucho más difícil esto. Y nada, vamos a dar un paseito por aquí, a respirar un poco de naturaleza. Y después, pues, nos vamos a acercar a lo que es la meta, que está en el pabellón, para ver si sirve llegar a la longaniza corredora esta, para filmarlo y hacerle unas preguntas sobre su estado de salud después de levantarse un domingo de la mañana para correr 25 kilómetros. Esta gente moderna me tiene muy preocupado. Y ahora, después de un paseo por la naturaleza, por aquí, por estas playas de Cabo Udra, pues, vamos otra vez hacia el coche y nos dirigiremos ya hacia la línea de meta, a ver cómo está esto para apagar, porque supongo que habrá bastante ambiente, así que habrá que buscar dónde dejar el coche. Y nada, esperar a que este hombre haga acto de aparición, o reptando, o corriendo, no sé cuál va a ser su método para entrar en meta, pero hace buen día, ¿eh? Hace buen día, es un domingo soleado, da gusto pasear. Ahora, como hace sol hasta más tarde, pues, quizás incluso a las 7 de la tarde, cuando ya baja un poco el calorcito que hace, que para ser marzo le llega bien, es incluso mejor momento para salir a estirar las patas y quemar un poco de tocino. Bueno, ya estoy aquí, donde la línea de meta, que está aquí detrás, están llegando algunos corredores, otros están por aquí en el avituallamiento para recuperar fuerzas, y nada, no sé cuánto va a tardar, la verdad, no sé en qué punto está. Debería llevar un GPS y mandarme su localización. Igual tarda media hora, igual tarda una hora, igual no llega, ya va corriendo hasta Salvaterra, pero bueno, vamos a ver si vemos llegar a este hombre, si no tarda mucho, porque 25 kilómetros, la verdad es que han sido un buen trecho, ¿eh? Andando te los hago, pero corriendo, como no sea detrás de una buena hamburguesa, difícil. Y eso que está acostumbrado a estar, ¿no te podemos aplaudir? Vamos, Franky. Vamos, Franky. Venga, una. Vamos, Franky. Vamos, Franky. Vamos. Vamos. Bueno, aquí estamos ya con Franky, que ha logrado acabar la carrera. Él, o sus piernas, o su espíritu. El ganador, el ganador de la prueba. Bueno, te voy a contar que ha sido un esfuerzo grande. De ganar, nada, gané a mí mismo, que no me lo creo ni yo. Pero bueno, he llegado, que es joven, eso sí que es un puntazo, que ya que te preparas a acabar, y acabar bien, sin lesiones, y que te duela mogollón algo. Llegas cansado, pero... Pero contento. Sí, 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 eso es un puntazo. Yo estuve ahí, tres cuartos de hora al sol, cada curva que aparecía alguien dice, ese es Franky, no, ese es Franky, no. Dije, este hombre al final no llega, voy a tener que decir a su mujer y a la niña que tengan que venir a recogerlo, pobre. Pero lo ha acabado, y eso es el final, lo meritorio. Esas tres cuartos de hora al sol tienen que ser más duros que las subidas, ¿eh? Pues bueno, me alegro de venir a verlo correr, y que haya acabado, y hombre, en verano repetiremos, ¿no? Sí, 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 venimos aquí al cabo Udra, al cross, que también tiene una pintaza más rápida, y nada, supongo que han logrado tantas puestas ahí. Ahí ya vendrá. O sea, a respirar menos, por lo menos. Ahí vendrá más entrenado. Sí. Sí que nada, os dejo el canal de Franky, para aquellos que os guste correr, y si preferís correr, lo seguís a él, si preferís el churrasco, me seguís a mí. Juntos, pero no revueltos. Exacto, sí, sí. Cogeremos la hora, a partir de ahora, camino separado. Eso. Pero bueno, darle cariño a Franky en su carrera, apoyarlo ahí en el canal, para que siga corriendo con motivación por la vida. Sí, sí, joder, yo muchas gracias por venir ahí, y estar apoyando, y también que gracias a mí, por lo menos, pero otras cosas, ¿no? Cómo es así una carrera de estar por dentro. La verdad es que la organización, se la han currado un montón, se han portado muy bien, nadie se ha perdido, y bueno, eso es un meritazo enorme. Hablaban de poner pulsar el GPS, pero no lo pusieron porque no había buena cobertura. Pero estaría guay, porque pondrían una pantalla grande, y entonces podrías ver localizado donde está todo el mundo en cada momento. Y eso está guay, pero bueno, en el futuro seguramente estaría guay. Exacto, hay cosas para mejorar, que siempre es la primera edición. Es la primera edición y siempre se mejora. Pero vamos, la primera edición, si hay que poner notas, se pone un 9,8, por poner ahí algo. Tú también subes vídeo al canal, ¿no? Sí, sí, sí. Venga, a ver si esta semana ya me pongo la pila, si lo tenéis ahí. Yo subo mi vídeo, a ver si lo sincronizo con él, y os dejo linkeado el suyo por si queréis ver la carrera por dentro, y así le echarse un ojo y le dais likes y comida, porque este hombre definitivamente está en los huesos. Darme un cocido algo, un bocata de jamón, que todas esas cosas se agradecen. Pues nada, un placer aquí estar con Frankie apoyándolo y nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias, tío. Vamos. Gracias.